Hay días en que levantarse no es el máximo placer Como bloque de hielo resbala ponerse en pie Así que pido a la cama que me eche un cable por donde Pueda salir del pijama y esto es lo que me responde Venga arriba compañero que hay que echar comida al plato A la vuelta aquí te espero como te mueras te mato Sal del caliente agujero y anda fuerte tus zapatos Te he dicho ya que te quiero como te mueras te mato Hasta luego Hasta luego Hasta luego Y a darle leña al fuego y vámonos Hasta luego Hasta luego Hasta luego Y a darle leña al fuego y vámonos Casualidad de la vida Es justo lo que les digo Cuando estoy de despedida A mis mejores amigos Casualidad de la vida Es justo lo que les digo Cuando estoy de despedida A mis mejores amigos Venga arriba compañero que hay que echar comida al plato A la vuelta aquí te espero como te mueras Te mato Sal del caliente agujero y anda fuerte tus zapatos Te he dicho ya que te quiero y mucho Te he dicho ya que te quiero mucho Yo te he dicho ya que te quiero mucho Mucho como te mueras Te mato Hasta luego Hasta luego Hasta luego Hasta luego Hasta luego Y a darle leña al fuego y vámonos Hasta luego Hasta luego Hasta luego Hasta luego Y a darle leña al fuego y vámonos Y vámonos Y vámonos Y vámonos Y vámonos